Bien, continuamos con más en la revista para hablar de la situación en la maternidad percibolan debido a las saturaciones que hay en la sala de neonatología. El director ha dicho que es por la falta de controles prenatales de parte de las madres. Los que llegan son pacientes críticas, pacientes graves. Y peor, se sumó el problema de la prematurez. Entonces, analizar eso lo vamos a hacer, siempre se habla de la parte del problema estructural y el problema funcional. Y la parte funcional se va a trabajar y ya se está trabajando con el Servicio Departamental de Salud para poder ordenar, hacer un ordenamiento del trabajo funcional que tiene que haber entre los niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, porque la causa está bien clara. La prematurez no viene así, viene porque no existe un buen control prenatal. Y si se disminuye y mejora los niveles de atención, estoy seguro que no vamos a necesitar más inculgadoras. Bien, y en ese sentido nosotros tenemos a los responsables de parte del CEDES del Programa Continuo de la Vida. Estamos con la señora Helen Poggi y Ruth Galvez. Ambas muy buenos días, bienvenidas a la revista. Ahora, porque queremos entender cuánta incidencia tiene precisamente la falta de control prenatal en la saturación de la maternidad percibolana. ¿Es verdad que están naciendo más niños prematuros por esta razón? Bien, buenos días. Sí, efectivamente. No solamente en los embarazos en adolescentes, sino en todo embarazo, es necesario realizar el control prenatal de manera periódica. Ni bien la madre en este caso sepa de que está embarazada, se le recomienda asistir cuanto antes a su centro de salud para realizar los controles prenatales. Pero, ¿qué pasa si no se hacen esos controles y se enteran muchos meses después que está embarazada, por ejemplo? Bien, ni bien ella se entere, tiene que acudir al centro de salud más cercana a realizar sus controles para determinar si existe, si todo en el embarazo está ocurriendo bien. Ya. Para detectar el alto riesgo obstétrico de manera oportuna y darle el tratamiento correspondiente para que el embarazo se vaya desarrollando de la mejor manera y no exista ninguna complicación y por ende no exista un parto pretérmino o prematuro. ¿Cuáles son, señora Ruth, las causales de la prematurez en los niños? ¿Por qué nacerían antes de tiempo? ¿Cuáles son estas complicaciones a las que se podría enfrentar la madre sin hacerse el control? Una de las primeras causas justamente es la falta de asistencia al control prenatal. La mujer, desde el primer momento que está embarazada, debería acudir a su servicio de salud para hacer sus controles. Mientras más antes va, mejor, porque así se puede detectar cualquier problema y se puede hacer el control respectivo. Pero eso, ¿cuáles son esos problemas que se pueden detectar en los controles y que de no detectarse derivan en que el niño nazca prematuro? Ya, una de las causas, por ejemplo, es la anemia. ¿Anemia? Anemia para la prematurez es una de las causas. La otra son las infecciones urinarias especialmente, que muchas de ellas a veces son asintomáticas. Eso le iba a decir porque son dos cuadros relativamente normales en las mujeres. De repente uno no se está alimentando de manera correcta y tiene cierto nivel de anemia o tiene estas infecciones por bajas defensas y demás. ¿Eso afecta al desarrollo del bebé? Sí, afecta significativamente al desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque en realidad está expuesto justamente a un parto prematuro. ¿Por qué? Porque la mujer no se está alimentando bien, no tiene buenas defensas, por lo tanto está expuesta a otras infecciones también. ¿Y en los controles prenatales, aparte de información, le dan algún tipo de apoyo en cuanto a vitaminas y suplementos que tenga que tomar? Sí, efectivamente. En todo el control prenatal se le da el suplemento del sulfato ferroso y el ácido fólico. ¿Eso en qué ayuda? Por ejemplo, el sulfato ferroso para evitar la anemia y el ácido fólico para una mejor formación de todo lo que es el desarrollo embrionario. Pero es muy importante mencionar que las patologías que puedan coadyuvar para que se produzca un parto prematuro, como lo mencionaba la licenciada, muchas veces son asintomáticas. Nosotros, como en el embarazo, no sentimos dolor, no sentimos fiebre, ni nada que nos moleste, como las infecciones urinarias. Y la primera causa de prematurez es las infecciones urinarias que no han sido detectadas a tiempo, porque los laboratorios están comprendidos en todos los controles prenatales. Bien. ¿Cuán grave es que un bebé nazca prematuro? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los principales riesgos son respiratorios. Cuando no hay un embarazo a término, no hay una maduración completa del sistema respiratorio. Entonces, un bebé pre-término generalmente necesita estar dentro de una terapia intensiva para una maduración de todo lo que es el sistema respiratorio, más que todos los pulmones en sí. ¿Automáticamente un bebé prematuro, señora Ruth, va a una incubadora? No, necesariamente, porque necesita justamente de ese medio para poder sobrevivir en esta situación. Porque el riesgo que corre su vida es altísimo. Necesita tener un respirador muchas veces y necesita oxígeno. Solo no va a poder sobrevivir con prematuridad. Y como sedes y responsables de estos hospitales de tercer nivel, como el Hospital de la Mujer, ¿qué incidencia, qué porcentaje de bebés prematuros hay en estos momentos por estas causas de falta de control? ¿Son todos? Bien, a nivel internacional, se espera por todos los embarazos esperados de un 8 a un 15% de prematuridad. Asumiendo de que nosotros hemos cerrado el año pasado con aproximadamente 80 mil nacidos vivos. Y si nos vamos a una media del porcentaje, que sean 10, estamos esperando por lo menos 8 mil recién nacidos prematuros como promedio a nivel anual. Entonces, es grande el requerimiento que se tiene de lo que son los cuidados intensivos y cuidados intermedios. Bien. ¿Dónde la gente puede obtener, las mujeres embarazadas en este caso, la información necesaria para llevar adelante estos controles? En todos los servicios de primer nivel que tenemos en la ciudad, en todos los vasos periféricos, las mujeres apenas estén embarazadas, deberían acudir a su centro de salud para hacer su control prenatal. ¿En el primer nivel pueden hacer estos controles? Exactamente. Van a recibir toda la atención y van a recibir también el seguimiento y la parte educativa. Es importante que la mujer haga su control prenatal desde un inicio para poder hacerle un buen seguimiento y tener un resultado positivo. Llegar a la maternidad, ¿en qué caso solamente? Para que no provoquemos sobresaturación. Bien, según la delimitación de ginecostetricia, los primeros niveles hacen los controles prenatales en embarazos normales. En los centros de salud del barrio, ahí voy y hago mi control prenatal. Todos mis controles prenatales, tengo todo lo que necesito dentro. Si tuviera anemia, si tuviera este riesgo, mi bebé, ¿sigo yendo ahí o me derivan a otro lado? Dependiendo de la patología que pueda tener o de la alteración que pueda presentar su embarazo, se hace la referencia correspondiente. Al segundo nivel, si corresponde. Y si ya la patología es más grave, iría al tercer nivel, como es a la maternidad. Si tiene alguna patología adicional de base, iría al hospital japonés. Pero todas las embarazadas adolescentes están por delimitación de competencias necesariamente referidas a la maternidad percibola. Porque es un alto riesgo obstétrico. Por el tema de la edad, de la maduración del cuerpo y demás. Correcto. Pero en el segundo nivel, ¿qué se atiende? ¿Cuán graves o ahí nacen los bebés normales? De acuerdo a la delimitación de competencias, cuando hay alguna patología que no puede ser tratada en el segundo nivel, perdón, en el primer nivel, se hace la referencia para la consulta especialista con el ginecólogo. Porque en el primer nivel también tenemos ginecólogos, pero generalmente el control prenatal se lo hace con un médico general. Bien. Muchísimas gracias a ambas por esta información importante para toda la familia. Especialmente para las mujeres embarazadas en estos momentos. Muy importante entonces el control prenatal ha quedado clarísimo. Continuamos con más.